¿Pueden creer esto? ¿Pueden creer esto? Oh, disculpe que ni siquiera los he saludado. ¿Cómo están ustedes, amigos? Porque yo traigo mucho crack. Salí a relajarme al parque y miren cómo regreso. Yo fui a mi parque favorito, disque, para caminar y relajarme. Y me encuentro con este desorden tan feo. Este desorden tan feo. Así, ¿quién se relaja? Qué tristeza que la gente en realidad no piense en los demás. Ups. La verdad es que mi casa tampoco está tan ordenada. Porque yo traigo mucho crack. Este desorden tan feo. Y ahora con toda esta basura aquí, no ayuda mucho. Así, ¿quién se relaja? Ya está mejorando. Solo me falta abrir las ventanas porque me gusta tener el ambiente fresco. Así que, ¡eureka! Porque como en el parque, también hay que tener nuestros espacios ordenados y en armonía. Niñas y niños, ¿y a ustedes qué lugares de su casa y de la ciudad les gusta cuidar y disfrutar? Bueno, yo voy a relajarme un rato porque me lo merezco. Chao. Nos vemos pronto. ¡Eureka!